pero la vamos a volver a entrevistar Amiga, ¿qué viniste a hacer aquí? Pues vinimos a acompañar Hola, buenas noches, seguro que nada Quiero darles las gracias por el espacio que me están brindando aquí Y bueno, pues vinimos a Acompañar al grupo patrón Que están haciendo su nuevo lanzamiento Me voy a clavar De este Así se llama la canción La culpa O me clave O algo así, o algo así Entonces, pues vinimos a apoyarlos Porque realmente es un grupo Muy versátil Muy versátil Además yo estoy muy agradecida con ellos Porque son muy buenos amigos y me han acompañado En varias ocasiones Y bueno, pues yo estoy aquí para darles todo mi apoyo Así como ellos me lo han dado Bueno, pues queremos darles una primicia Aquí adentro está la persona Del grupo Los mismos Y pues Guanata tenía una cita aquí con ellos Platícanos para qué Bueno, pues vamos a trabajar juntos Junto con los Grupo Con el grupo de los mismos Vamos a hacer una colaboración Juntos Vamos a hacer un tema así Romanticón Vamos a hacer Que Vamos a descubrir otra vez De nuevo La música romántica Vamos a traerla de nuevo Y bueno, pues ustedes saben Que eso se me da Yo estoy muy enamorada Pero este dueto Si es real No como el del mamarracho Que se hace chaquetas mentales No sé si es real Ya lo van a ver ustedes Bueno, entonces Bueno, pues estamos aquí Apoyando, les digo Otra vez a Grupo Patrón Y estamos aquí en una junta Muy importante Que vamos a ver Pero bueno, pues me dio mucho gusto Entrevisarte como siempre Y bueno, pues gracias Y ya saben Sigan a El show de la Kikis Y vamos a seguir entrevistando Y muchísimas gracias Por el tiempo Por el espacio Amiga Muchas gracias Al show de la Kikis Por el espacio Que me está dando Y no se les olvide Seguir a su amiga Guanata En guanatamusic.com Pueden irse a mi página oficial www.guanatamusic.com Y bueno, pues muy agradecida Con todos ustedes Los quiero mucho Y ya saben Como siempre Yo no me despido Hasta pronto